Mete Kuti, corta, Nahuel Molina, Angelito, Badimaría, Badimaría, a la derecha para Nahuel Molina, meto, centro, ¡goooool! Argentino, 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 argentino de mi vida, argentino de mi corazón, dice Alexis, la mete con suspenso, para la derecha del minuto, el segundo tiempo, gol de Del Vestuari, vamos, y vamos Argentina de mi vida, Argentina 1, Polonia 0, queremos soltar de final, queremos ser primeros Argentina 1-0, Alexis adentro. En la primera jugada se manda Nahuel Molina, lo busca Adimaría por el medio, Alexis ya va buscando su lugar, vacío para pisar el área, no hay upside de Molina, el centro atrás, un remate imperfecto para un gol necesario en el momento justo. De pega, mordido, esta es la manera de vencer a Cesny, y obligar a Polonia a salir, no de pega bien, pero entra en el lugar justito, gol anímico, después de errar el penal, Argentina en el momento perfecto, le da un cachetazo a Polonia y lo obliga a salir. Argentina que era fuerte por afuera, por ello Polonia renovó sus mediocampistas exteriores, pero de todas maneras con superioridad numérica por derecha, pudo construir esta jugada, sumado a mediocampistas que pisan el área, lo que siempre venimos pidiendo, Alexis McAllister festejan aquí en la tribuna del estadio en Qatar, su hermano Francis, jugador de central, su hermano Kevin, jugador de argentinos, y su papá, Carlos McAllister, más mamá, toda la familia celebrando el gol de McAllister. Gama Argentina en 0, vamos Argentina todavía para evitarlo, para romperle la garganta, vamos Argentina de mi vida. Corta la pide McAllister, de Pol, y la toma Rodrigo, no, pero arriba no, porque son altísimos, le queda la pelota ahora Paredes, Enzo, va Enzo, va Fernández, la mete en el área, muy buena, está, golazo de Julián, golazo, 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 golazo de Julián, de Julián, de Julián, Julián viejo además, vamos Argentina todavía, Julián Álvarez, dice que Argentina comienza a meterse en el octavo final de la Copa del Mundo, termina primero en el grupo, falta mucho, vamos Argentina, minuto 23, 5, para no llenar, Copa no va a emocionar de tanto, queremos la selección, vamos Argentina, Argentina 2, hermosa, Enzo para Julián, qué linda combinación, Julián, el ángulo ya cobrar, Argentina 2, Polonia 0, haciendo ancho el ataque argentino, abriendo de un lado a otro, hasta que Enzo ve el hueco, Julián se prepara, y a dónde coloca el remate, conexión río el platense, remate pierna abierta, y Chesmi que había atajado un penal en el primer tiempo, debe entrar por segunda vez, bien Argentina con el doble 5, bien manejando la pelota, bien abriendo la cancha, y esperando con paciencia la oportunidad para la bola profunda, recién Julián se sacó las ganas, Argentina gana 2 a 0, y puede seguir convirtiendo. Y era Julián el que iba a encontrar el espacio entre líneas, y Enzo el que iba a buscar a su compañero allí, gran combinación para que la Argentina esté más tranquila y más cómoda, porque con Polonia no te podés quedar tranquilo en ningún momento. Este gol también la festeja México, señoras y señores, qué golazo de Julián Álvarez. Gracias. 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 Gracias.